Qué delicia, qué rico compartir esta mañana con un gran amigo. Les presento al verseador, al cantante, al empresario y a veces se las da de acordeonero. Que Dios bendiga este día, que Dios bendiga este día y también bendiga la noche. Los chismes de Chucho Monte están en la casa mía. Pero, a servir el café por favor. Venga pues. El que sé de esto soy yo, Chucho. Esto lo hago yo todos los días. Luis Mario Oñate, bienvenido a los chismes de Chucho Hermano. Hombre, gracias Chucho. Creo que estaba en deuda. Estábamos en deuda. Un mochinchito de esto. Bueno Luis Mario, ¿dónde está el secreto? Porque a pesar de que usted no graba continuamente, toca todos los fines de semana. Y se ha convertido usted en el preferido de las fiestas sociales y de grandes eventos públicos también. Bueno, yo creo que el secreto está en hacer las cosas bien y ser complaciente con la gente. Y un show diferente. Un show diferente, sí. Si hay que echar un cuento, se echa. Se toca un tema en el acordeón. Es dinámico porque se ejecuta música nueva, clásico, música que he grabado yo. Y complaciente porque es que la gente a veces dice, hombre, estamos picados. Seguiste tocando otro dedito. No importa que el contrato se haya terminado. Yo continúo complaciendo a la gente y la gente queda contenta. El clímax llega cuando usted empieza a improvisar. Y es como el atractivo que la gente espera durante su concierto. Claro, porque la gente le gusta que le complazca, que le echan un verso a fulano, que le echan un esposo, que le echan un beso a mis hijos. Pero hay gente que desde que uno comienza el verso, yo tengo un verso. Yo tengo un amigo. Tengo un amigo que desde que abren el acordeón, no, no, no. Comienza con verso. Y yo, ah, no, pero tú quieres acabar la parranda de una vez. Bueno, ha tenido usted la oportunidad de estar al lado de Grandes Reyes, Almes Granado, Chemita, Ramos, Luchito, Daza, Julián, Rojas, Álvaro, López, Gonzalo, Arturo, El Cocha, Molina, Gustavo Osorio, se me escapaba. Pero la gente siempre quiere ver el show Luis Mario y Iván Zuleta. Sí, porque hay una, está la recochilla. Y hay una química, hay una química. Hay una química, claro. Y pues, Iván, pues, siempre mi agrupación ha estado como invitado especial. Porque lo piden para los shows. Y en el momento que esté la disponibilidad, pues, ahí está Iván Zuleta con nuestra agrupación. Hoy, Luis Mario hace unión con Juan José. Después de estudiar varios nombres. ¿Cuántas presentaciones hasta el momento y qué viene para Luis Mario y Juan José? Bueno, llevamos alrededor de unas seis presentaciones. Llevamos menos de un mes de Estados Unidos. El 31 de este mes, de agosto, tenemos una presentación en una finca, una fiesta privada. Y ahí va a estar también Álvaro López y Iván Zuleta. En el 13 de septiembre vamos a estar en Cartagena. Va a estar invitado especial a Iván Zuleta. Lo mismo que el 14 de una fiesta privada va a estar Iván Zuleta también. El 7 sí tenemos un matrimonio en San Juan del Cesar. Ya solamente vamos a ser dado con nuestra agrupación. Los atardeceres guajeros son los más lindos de la tierra. Se parecen a mi morena cuando está contenta conmigo. Vamos con el segundo café. Bueno, Luis Mario. Los escándalos, no los podemos obviar, han sido a propósito, espontáneos también, como es usted. O es que le sacaron la piedra. Cuando, por ejemplo, usted dijo, ¿cómo es que es la frase? Aquí nadie es más rico que yo. Así es la vaina. Y también cuando usted sacó la plata así y mostrando su carro. Son cosas, son cosas, no son hechas a propósito, sino que uno, al principio, a las redes sociales, con el escándalo, con lo del dinero y la camioneta, uno como que no sabía darle el manejo adecuado a esto. Uno no puede ser, como dice la canción que grabó Peter, el monedista de oro, para caer en todo el mundo. Entonces, hay gente que insulta, insulta. A mí me lo hacen a diario. Hoy en día pierden el tiempo, yo ni les contesto. Lo que hago es que ni los bloqueo. No, no, no los bloqueo. Para que sigan sufriendo, viendo los contenidos míos. Pero sí, en esa época, pues yo, hubo un man que se metió con mi mamá. Y me decía, yo lo que lo, la única forma es porque lo revisé. Así él no ha hecho nada por su vida, ¿no? Y hasta perfiles falsos. Perfiles falsos y eso, porque es que lo malo de eso es que tú no sabes con quién vas a discutir. Eso, eso. Entonces, ellos sí saben, porque como se dan. Que den la cara, yo les digo, den la cara. Sí, pero no, no la dan. Bueno, y lo de, que no, que lo votaron del barrio, porque para revendiendo. A mí no me votaron del barrio, porque eso no. Del conjunto, perdón. Nos mudamos porque, 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 eh, ahí ocurría algo. Allá los hombres, prácticamente, son los que están metidos en el grupo. Ibo chinchando, un bochite por esto. Que la perrita de fulano pasó y eso no es para uno. Ya, ¿me entiendes? Y, pues, surgió un problema que se metieron primero con, con el hijo de mi compañera. Y luego se metieron con ella. Y yo como hombre, yo defiendo a mi hogar. Afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores. Entonces, incluso ya, a veces me veo con, 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 con los del bochinche por ahí. Nos saludamos normalmente. El otro día fue uno al restaurante. Se metió. Acarriendo. Sí, nos tomamos hasta una cerveza. Comió, se fue de los más contentos. Y así. Hemos pasado por situaciones. Me incluyo. Los que estamos en esto de la música. Sí, hemos, hemos consumido droga. Sí, claro. Y afortunadamente, nosotros dejamos eso a un lado, pero la gente sigue diciendo, no, este man está periqueado, este man está trabado, este man está embalado. Uno conscientemente sabe que no. Pero yo, yo te cuento una cosa. Es que uno, como joven, en mi época de juventud, se deja atentar de esas cosas. O sea, yo me acuerdo la primera vez que yo hice eso. Y precisamente lo recuerdo, porque fue la vez que yo estaba muy niño en Maicao, y esa vez versía con Poncho Zuleta y estaba Dios Medesvías ahí también. Imagínate. No, no fue con, no fue con, con los maestros, que yo en ningún momento lo, fue con un joven, un joven de, de la misma edad mía, que el papá tenía algo guardado ahí, llegó y lo cogió y nosotros nos dio, pues, bueno, pero hoy, fue en el año 88. Y esto comienza primero con una recochita, una recochita, ya tú te la vacilas, ya después estás metido en el mundo de esto. Yo antes, yo sí, yo sí, yo no me tomaba un trago, no me llevaba un trago a mi boca, sino tenía primero el, el, eso para, pero gracias a Dios, hace nueve años, y les comento, para dejar un, un, un vicio, algo que te ha ganado de ti, sin Dios, es imposible. Mira, yo había hecho varios intentos, y no fue ni siquiera por salud ni nada de eso, porque estaba bien, sino que yo dije, ya está bueno. Y un día en mi habitación, solo, me encontré sin guayabas, porque a veces que uno con guayabas morales no se le da por comentar. Sí, claro, dice que no tomo más, que todo, todo. Yo llegué y me hinqué de rodillas en un mueble que tenía ahí en mi habitación, y dije, voy a hacer un pacto con Dios, voy a dejar esto por un año. Cuando yo estaba en mi conversación con Dios, yo dije, qué año, ni qué año. No, tiene que ser definitivo. Qué año, ni qué año, que me aguanto a mí esperando que ese año termine para volver con más fuerza. Esto va a ser definitivo, me afiancé, y te lo juro, Chucho, que desde ese momento yo sentí que yo nunca consumí más, como si nunca hubiera consumido eso. Y hay que tener personalidad. Sí, señor. Para tú, Susan, a aceptarlo. Tienes que aceptar un error para poder corregir. Aceptarlo. Entonces, pues, hay gente que si creen, que si creen, bueno, bien. Si no creen, me da igual. Y después que yo tenga mi conciencia tranquila. Y tengo, otro punto, Chucho, yo nunca dejé de tomar para alejarme de la droga. Y por eso le aconsejo a esas personas, colegas, que todavía no están en esto, uno nota la diferencia, uno con esas cosas, uno no puede llevarse un bocado de comida a la boca porque no da para masticarlo ni para tragarlo. Aunque soy testigo fiel, jamás incumpliste un compromiso. No, jamás. Jamás. Es que esto lo hacía uno ya después que tocaba uno, venían al burro, recolchándose, después quedaba uno dando virón. En el baño. En el baño. Muchachos, nosotros, y tú fuiste testigo, ¿cómo estás conmigo? ¿Cómo es que se llama el conductor con lagarto? Con lagarto y panterita. Algo importante y hay que resaltar es la organización. Usted habla con un músico de Luis Mario Oñate. Dice, no, este man es el mejor patrón, este man. Y a pesar de que la nómina o tarifa de Luis Mario no es tan alta, es uno de los que mejor paga. Sí, señor. Así al músico hay que tratarlo bien. El músico, uno a veces dice que es la segunda familia, pero te está dando quiña con la primera familia. Vive más con los músicos que en la casa. Con la misma familia. Bueno, se necesita música. Estás escuchando canciones. Tienes tú el Fortín en San Juan. Ahí está Yeyo, ahí está Efren, está Roberto, está Mícar. Alexander Oñate. Alexander Oñate. Luis Agurrola. Villero. Villero. Ahí lo que hay es. El Bigotón, Marciano Martínez. Sí, señor. Y sobre todo, ¿sabes que hice un experimento con el tema Los Ataleceros? Es una canción que merece. Lo reenganchaste. Es una canción del maestro Romaldo Brito. Romaldo Brito, sí, señor. Es una canción que merece estar en un buen estatus en el folclore. Una canción vallenata con una melodía hermosa. Un mensaje totalmente, mejor dicho, dedicable. Y hicimos este porque es que yo tengo muchas canciones. También de grandes compositores de Luis Agurrola, de Wilfrán Castillo. Que se han quedado ahí en los árboles. Que ahora con esto que se está dando de hacer la música en vivo. Y así lo voy a venir haciendo cada tres meses, cada cuatro meses. De grabar unos temas que sean clásicos. Y entre esos clásicos incluir una o dos canciones de las que yo he hecho. Que también se pueden trabajar. Bueno, muy bien, Luis Mario. Una charla chévere. Sí, señor. Espontánea. Aquí no hay libreto. Bueno, vamos a la tanda parrandera del café entonces. Y muchas gracias por recibirme en su casa. Oye, y la parte del empresario no la... Ah, eso le iba a decir. Es decir, ya en instantes estará abierto su restaurante El Rey del Verso. El Rey del Verso. La mejor comida típica criolla de Bayouz Pari. Todita la bonita del mundo. Un abrazo. ¡Mucha gracia! ¡Muchas gracias! Gracias.